El volante del fútbol deportivo André Felipe Arboleda es consciente que el semestre anterior le fallaron a la hinchada y por esa razón se están exigiendo al máximo en la pretemporada. Una de las falencias que mostró el equipo fue su condición física, la cual esperan optimizar pensando en la liga que comenzará la primera semana de julio. Por ahí hemos venido realizando trabajos intensos, lo cual nos estamos adaptando y bueno, esperemos estar bien para lo que viene, que es el segundo semestre, que sabemos que va a ser muy difícil y bueno, esperemos estar en la parte física bien, bien. El mediocampista aseguró que poco a poco han venido adaptándose a la filosofía de trabajo del técnico Flavio Torres. Nos ha inculcado primero que todo la agresividad, por ahí también la tenencia del balón, un profe que le gusta que el equipo le dé buen trámite al balón. Con trabajos a doble jornada, Cúcuta Deportivo intensifica su pretemporada, pues en términos futbolísticos será la gasolina del semestre. El objetivo para salvar la categoría será clasificar al octagonal. Lo que pasó el semestre pasado y bueno, eso es dejarlo atrás y tratar de en este semestre clasificarnos en los ocho para que podamos ir dejando atrás todas las afugias que nos rodean. La liga comenzará la primera semana de julio, una vez finalice la Copa América.